Dios les bendiga, Dios les bendiga mana, buenos días, bienvenidas a este vlog, gracias por estar aquí acompañándome otra vez Oigan muchachas, son ya las 11 de la mañana, yo me levanté super temprano, pero estaba, ustedes saben, miren, estoy maquillada, estaba grabando El calor, miren como estoy sudando, déjenme buscar con que se, le decía manas que el calor que está haciendo hoy es una cosa terrible Quiero tomar este momentico chicas para mostrarles esto que yo sé que a ustedes les van a encantar por mí, esto que me estuvo llegando Miren, son unos lentes de la compañía de Firmo, Firmo es una plataforma online, un centro óptico online, el que tú puedes comprar No solo tus lentes recetados, sino también puedes comprar gafas, pero ellos especializan en los lentes recetados Ellos me dieron un código de descuento de un 50% que se los voy a estar dejando por aquí, le voy a estar dejando el código de descuento Espérense que no lo puedo leer porque estoy sin los lentes, ahora se los voy a leer Quiero que vean, miren, así vinieron los lentes, ellos me estuvieron contactando, ya hace mucho tiempo yo había trabajado con ellos De mis primeros lentes cuando yo empecé haciendo videos de maquillaje, fue con ellos Pero en esta ocasión yo quise pedirme unos lentes que tú lo puedes transformar también en unas gafas Miren para acá, miren esto, miren, ahí son unas, déjenme ponerlo así, miren, aquí son unos lentes Miren qué cosa que está bella, miren esto Y puedo ver perfectamente, yo lo que hice fue que le tomé una foto a mi indicación que me dio el doctor Y yo se lo mandé a ellos y ellos me hicieron mis lentes Y miren, esto, esto está aquí con un imán Y si tú estás en el sol, igual estos tienen, tienen antirreflejo, tienen transición, tienen todo Y yo, perfecto mana, yo estoy súper feliz con estos lentes Ya a partir de ahora, estos son los que voy a utilizar Y estos pues lo cargo, ahí por si estoy en el sol, pues simplemente me lo pongo así Y pues no tengo que estarme cambiando y sigo viendo igual, normal Siempre es importante que lo tengan aquí dentro para que no, pues se le guaye No se le guaye Y por aquí es el 50% de descuento es Sumer 50 Se los voy a dejar por aquí, por si alguno quiere utilizarlo No sé si es para una sola compra Así que, corran, el que primero lo use es de él Sumer 50, se los voy a dejar por aquí Y yo estoy súper feliz con mis lentes de firmo, chica Estos lentes, como les dije, yo simplemente cogí mi indicación Y si ustedes quieren comprar simplemente la montura Sí, y para utilizarla aquí, mandársela a poner También ustedes lo pueden hacer Pero chicas, por aquí les sale muchísimo más barato que mandar a hacer unos lentes Aquí en el país, les sale más barato con todo y el envío Esto les sale mucho más económico Y ustedes simplemente le mandan una foto de su indicación A ellos y ellos se lo van a hacer con su indicación Y cualquier cosa que no le quede como es Tienen su cambio Miren qué bellos quedaron A mí me encantó esta montura que dejí Y sobre todo me gustó que pues yo lo puedo utilizar en el sol ¡Ay! ¡Qué bello! En el sol ellos van cambiando Voy a ver si les dejo una imagen aquí Para que vean cómo ellos en el sol cambian Están preciosos Muchísimas gracias a la gente de firmo Recuerden que aquí en la cajita de información Yo les dejo todos los links de las compañías de firmo Y también les voy a dejar en específico de estos lentes Por si ustedes quieren estos mismos Miren qué lindo le queda la forma de mi cara ¡Bello! Hoy es ¿Qué hoy? Martes Martes Ni te case ni te embarque El día amaneció lluvioso ¿Eh? De septiembre Tres Dos de septiembre Tres Tres ¡Ay padre! Estoy fuera de fecha ahora y todo Sí, hoy es tres de septiembre Señores, este año como quien dice ya se fue Ya se fue Aquí estamos tomando en el café Amaneció lluvioso en el día de hoy Estuvo lloviendo Los niños no estaban aquí porque anoche Ah bueno, yo creo que le grabé que lleve a este Aquí no todavía no ha salido del cuerpo A él se le pegan la sábana Y los demás estamos bebiendo café Edu al seis se levantó pero Él está como muchachito con juguete nuevo Mira como hizo Basilia Por su regalo de cumpleaños Que fue algo de tecnología Ya ustedes saben Él está punchando, punchando Está fiebrando ¡Eh Basilia! Me estoy bebiendo un café Oigan Nosotros íbamos a salir por la mañana Ahora La japonesa aquí ni yo Pero entonces está lloviendo No sabemos si vamos a ir o no Porque para donde es Hay lodo Miren Yo vi jovo Cuando veníamos ahí en el suelo Miren y cuánto hay allí Ay Pero aquella mata está Miren el suelo hay mucho allí Miren Y ahí encontré La mata está parida Pásame a que sean dos Para ir comiendo Pásame uno papi Wow Tiene mucho Yo no puedo entrar para allá Mira Mira los patos Reina le tiene un miedo A los patos Probando en patio ajeno Que gozo venga Mira, mira el pato Volando No lo vieron Ahora viene enlodado Miren la cara Guay No, ven Oh, oh En el baúl Es para el baúl Este es el baúl Te lo recuerdo Te va Sí Oigan ellos No le dicen aquí jovo Ellos le dicen Es que eso no es jovo Ellos le dicen ciruelo Es que eso es ciruelo Hay dos Hay igualitos Dos cosas Se parecen Si tú ves la mata Son El covo es más grande Es como grandísimo Wow Es la capital Tú le dicen jovo No, esto es ciruelo Tú puedes sembrar Podemos sembrar Eso sí es jovo Ay, me encanta Me encanta Yo no estoy comiendo así la mata Porque te van en la mata Este lindo Este lindo Este Entonces tiene su puente Ya la Decidimos comprar comida aquí Para llevarnos para allá Arriba para la villa En Como en Familia Así que se llama Miren ahí fue Que nosotros le celebramos El cumpleaños a la beba Ahí En Puerto Fino Y la llave del carro Vida Como en Familia Aquí lo vamos a comer Aquí siempre hay que hacer fila Oigan chicas Yo creo que yo no les grabé allá Pero nosotros comimos Y nos quedamos ahí un ratico Y vine aquí Volví y bajé con Kino Para venir a la tienda china A ver si consigo Unas ramas Que me quiero llevar Qué rico Que no hay música Miren qué bonitas Están esas florecitas Están muy lindas Vamos a ver para acá atrás Las que hay Ay esas están preciosas Miren Parecen reales Vamos a ver Llegué al lugar Que a mí me gusta Bueno uno de los lugares De aquí de Puerto Plata Que más me gusta Venir a buscar cortina Ando buscando Unas bellas Ay miren que eso Miren eso Miren Las que van a decorar ahora Para Navidad Miren qué belleza Estas están Estas están Estas están A $6.90 $6.90 Pero esto Sí Pero esto es una belleza Miren Están En azul En rojo En plateado Miren estas Miren estas Con dorado Pero estas Están de muerte lenta Mirenla aquí En dorado Uy Qué bellas Qué bellas Con ese dorado Están Están estas En color vino Quién va a decorar En color vino Este año Si hubiera Desarrozada Me la llevo Vamos a ver Para acá Miren estas Estas son las De las más Baratitas Esta tela También a mí me gusta Pero estas Los colores Vamos a ver Esta Uy Qué bella Está Esta Oigan Chica Vinimos A otra Tienda China Ay Dios Mío Cuántas Cosas Hay aquí Oigan Ya hay Cosas De navidad Le voy A mostrar Ahora Quizá Le ponga Audio Arriba Por la Música El gris Miren 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 Que bonita Están Esas Linternas Y Miren Esta Esto Está Muy Bonito Lo Puedo Usar Como Florero Y Ponerlo Le pone Un Jarrón De cristal Adentro Y lo puede Usar Como Florero Estos Están A A ver A 595 595 Están Eso Yo vine Buscando Unas Flores Ven No No Puedo Bajar Miren Ya Están Sacando Todas Las Cosas De Navidad Así Que Prepárense Miren Que Bellas Están Esas De Terciofelo Con Blanco Y Es Cajas Y Cajas De Navidad Que Están Sacando Están Haciendo Espacio Voy amor Oigan Aquí Hay Muchos Ginger Nuevo Miren Las Linternas Miren Estos Miren Esos Son Súper Grandote Y Estos Yo No Lo Había Visto Yo No Había Estos Son Nuevo Voy A Llevar Unas Hojitas De Estas Miren Para Acá Ay Que Bellas Están Esas Hojas De Eucalito Que Bella Ay Eso Está Muy Bonito Miren Esto Está Lindo Para Ahora Para Navidad Y Para Cuando Se Vaya Navidad 125 Están Esa Están Muy Bonita Esta Morada Yo De Esta Tenía Pero De Esta Si Me Voy A Llevar A 125 Y Allí ¿Cómo Era Que Estaba? A 185 Y Nada Vida Una Sola Y Nada Vida Sola Allí Cuánto Que Va Coger Oye Con Eso Puesto En El Fondo Estas Van A Resaltar 5 5 Esos son Que Yo Le pongo Al Jarrón Se Ve Pelado Porque Los Jarrón Se Ven Bonito Con 10 Pero 10 Mucho Cuarto Que Pueden Chinde Pluma Para No Se Vea Pelado Yo Lo Que Hago Que Le Pego El Globo Y La Abro Vamos A Ver Así Mira No Mucho De Lo Vendo Para Acá Mira Tienen Esos Chilles No No Vean El Sucio Que Yo Cargo Mira Ese Que Bello Está Ese Que Grande El Negro Mira Este Mira Esto Estos Que Se Están Usando Muchisimo Pero No Le Estos Están Bonitos Estos Están Están A Tres Yo Le Grabé Una Ya Le Tire Fotos Para Si Ya Quieres Comprale Ese Ajá Yo Me Quiero Llegar Uno De Estos ¿Y Cuales? De 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 Abajo Para Ponerle La Repis Y Ponerle Una Manta Pero Tú No Estás Usando Ese Tilo De Cosas Pero O Si Pero Se Usa Mezclar Ahora Lo Único Es Que Yo Creo Que Esto Lo En el Por Juego Oigan Van a Hacer Las 11 Déjenme Decirle Que Que Fue Oigan Cuando Yo Llegué Esta Tarde Estaban Preparando Para Hacer La Parrillada Jugando Dómino En La Piscina Oigan Yo Me Tire En Esa Cama Y Me Desperté Porque Aquí No Fue Me Dijo Má Tú No Va Publicar El Video Como A Las Siete Y Pico Yo Dormí 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 Déjame Beberme Esta Pastilla A Decienta Que Me Toca No Ay amor Nosotros No Compramos La Pastilla Del Colesterol O Si No Verdad Que No Compramos La Pastilla Del Colesterol O Si Y Donde Esta La Otra Tu Compraste Una Entera La Cajita Búscame La Llave Del Carro Que Entonces Esta Allí Déjame Tomármela Porque Donde Le he Tomado Bueno Ya Todos Se Recogieron Nosotros También Nos Vamos A Acostar Yo Me Voy A Dar Un Rico Baño Primero Calientito Ay Dios Hay Mucha Luz Ahí Ya Para Cuál Está Durmiendo Ay Cuál Ya Está Acostado Por eso No Le enfoco Para Allá Y Quino Yo Dormimos Aquí En Esta Cava Mira Mira Tu Aurífono Bueno Chicas Mañana Será Otro Día Bye